Una vez que tengas la camioneta, puedes aprender todas las habilidades necesarias para construirla. Estos estantes son en realidad originales de la ambulancia. Entonces, por trabajo, somos creadores comerciales de mariposas y polillas. Diría que si tienes un sueño de hacerlo, simplemente hazlo. Bienvenido a la furgoneta. Soy Hachus. Soy Gabriela Venga. Este es nuestro fregadero de tamaño completo. Queríamos un fregadero tan grande porque es más fácil lavar los platos, dejar que se sequen y nos encanta cocinar. Así que solo queríamos tener un gran espacio. Esta es nuestra estufa de camping al aire libre. Tenemos dos quemadores y tenemos un horno. Funciona con propano que está debajo del fregadero. Este mostrador era en realidad una mesa de café, así que lo cortamos y lo colocamos alrededor y nos aseguramos de que encajara allí. Nos encanta cultivar plantas, así que tenemos estas luces que realmente ayudaron a cultivarlas. Tenemos todo tipo de especias, algunas de ellas muertas, pero ya sabes, las usamos en nuestra cocina todo el tiempo. Nos encantan las especias, nos encanta cocinar comidas realmente divertidas. Los frascos son solo especias y cosas que nos encantan. Obviamente me encantará hacer palomitas de maíz. Usamos el aceite de coco para eso y es súper conveniente. Las tapas solo están atornilladas allí, así que simplemente las giramos y luego se quitan. Así que es súper fácil. Este es nuestro soporte para cuchillos. Nosotros recibimos esto de mi hermana. Es un imán obviamente. Y luego mi hermano hizo estos cuchillos, así que son muy espellales para nosotros. Estos interruptores son originales de la ambulancia. Estos tres realmente funcionan para las luces y esas cosas. Y luego estos dos son eventos que fueron originales de la ambulancia. Nunca los usamos porque consumen demasiado poder. Y luego hay uno que va a la bomba para el fregadero. Así que esta es nuestra hamaca de frutas. Vimos a un grupo de personas que viven en furgonetas con canastas de frutas y pensamos, necesitamos conseguir una de esas. Así que nos encanta llenarlo con comida deliciosa. Tenemos nuestro almacenamiento aquí atrás para vino. Solo uso porque tenemos aceites y tenemos vainilla allí y luego tengo algunas plantas allá arriba. Porque se ve muy lindo. Así que en realidad tenemos este cajón debajo de la estufa. Conservamos todos nuestros platos. Nos encanta cocinar. Es por eso que tenemos tantas ollas y sartenes y esas cosas, pero mi esposo construyó estos cajones. Y solíamos tener un gabinete aquí que odiábamos porque teníamos que empujar todo allí y ahora se abre muy bien. Estos estantes son en realidad originales de la ambulancia. Teníamos como puertas corredizas de vidrio, así que simplemente las sacamos y pusimos los tacos allí y funciona muy bien. Las cestas de la clase también funcionan muy bien porque puedes plegarlas o simplemente puedes tenerlas así y funciona muy bien para meter tus cosas. Una cosa que me gustaría hacer es reemplazar la salpicadura negra porque se ha vuelto amarilla aquí y sinceramente deseamos haber optado por un verde más oscuro para que no sea solo blanco. Sabes que estamos en nuestro comedor, este es nuestro banco y tiene almacenamiento en el interior. De hecho, sacamos esto y sacamos este cajón y lo colocamos encima para hacer un segundo banco. Y luego nuestra mesa está aquí debajo, así que la sacamos y eso es lo que comemos todos los días. Debajo de la cama tenemos todo nuestro almacenamiento para nuestra ropa. Tenemos un cajón de trastos. También tenemos el pequeño cajón de insectos de Hatchus aquí y luego detrás de aquí tenemos nuestros gabinetes de lavandería, así que simplemente empujamos toda nuestra ropa allí. También tenemos papel higiénico y toallas de papel y otras cosas allí también. Entonces estamos en nuestra habitación, así que este es un colchón de tamaño completo. Es así de grueso. De hecho, tuvimos que cortar parte del colchón para que pudiera caber alrededor de esta pared y sobresalga un poco, lo que es agradable y nos da mucho espacio. Tenemos todo este almacenamiento arriba aquí. Tengo mis joyas y me gustan cosas al azar y luego tenemos nuestra estación de carga aquí donde cargamos nuestros teléfonos y tenemos como una bolsa eléctrica con todos nuestros cables y cosas adicionales. De hecho, obtuvimos este colchón después de que tuviéramos la ambulancia durante un año antes. Teníamos colchones de aire como para acampar que usamos y tenemos una almohadilla de gel que se colocó encima y estaba tan llena de bultos, así que pensamos que hagámoslo como si mordiéramos la bala y obtuviéramos un buen colchón. Mido solo 5, 2, así que encajo perfectamente. Él solo mide como 6, 2, así que queríamos un espacio que fuera largo para que no tuviéramos que llevar una escoba barriendo hacia el otro lado para que encaje perfectamente. De hecho, tiene espacio extra, lo cual es genial. Una de mis cosas favoritas de nuestra habitación es que podemos deslizar nuestra computadora hasta aquí y luego podemos tener noches de cine y relajarnos. Y luego también tenemos esto aquí para que podamos poner nuestro teléfono allí y ver videos de YouTube, lo cual es genial. Entonces, este es solo un espacio acogedor como si nos encantara pasar el rato aquí y estar cómodos cuando hace mucho frío afuera. Así que compramos nuestro equipo de hace 2 o 3 años y lo convertimos en unos 3 meses. Y nos mudamos. Vivimos aquí a tiempo completo durante 2 años e inicialmente no convertimos esto con dinero. Así que básicamente habíamos convertido todo de forma gratuita. Estábamos muy por debajo de los 10 mil dólares, incluido el precio de la camioneta, nuestra construcción inicial. Una vez que nos mudamos aquí, comenzamos a agregar algunas características sofisticadas, todas las cosas caras. Ahora todavía estamos sentados por debajo de los 15 mil dólares por todo el equipo, todo incluido. Así que en realidad compramos nuestra ambulancia por 4 miles de dólares en el mercado de Facebook. Es un diésel de 7.3L. Solo tenía 100 mil millas. Entonces, como ambulancia, las personas a menudo no saben qué hacer con ellos. Este tipo que lo había tenido anteriormente, tenía intenciones de usarlo como un camión de trabajo. Él era un contratista de pisos y su compañía básicamente le dijo que no. No puede conducir una ambulancia hasta nuestros clientes. Tienes que ir y conseguirte una furgoneta blanca estándar. Así que se sentó en él durante 2 años y no pudo moverlo. Vinimos juntos. Solo quería 5 o 6 mil por él y le ofrecimos 4. Dijo que solo lo quiero fuera de mi camino de entrada, así que lo alejamos. Cuando era niño, siempre quise viajar por los Estados Unidos. Quería tener un coche de insectos en un bribón y luego siempre quisiste viajar y buscar insectos. Así que pensamos que deberíamos encontrar algo en lo que pudiéramos vivir juntos después de casarnos. Y sí, estamos teniendo la conversación o, como sabes, no íbamos a poder ir a viajar y cumplir nuestros sueños después de casarnos. Y luego estamos como, espera un segundo, podríamos, podríamos, simplemente, podemos hacerlo. Podemos construir una camioneta juntos, no hay razón para no hacerlo. Entonces eso comenzó la búsqueda de inmediato. Comenzamos a buscar una furgoneta y las furgonetas eran muy caras en ese momento, todavía lo son, son caras. Entonces, estos vehículos alternativos le llamaron la atención y en una semana habíamos encontrado esta ambulancia a la venta y la habíamos probado y todo, y... Sí, fue muy espontáneo, muy espontáneo, estábamos buscando y luego, como tres días después, compramos uno. Muy bien, ahora estamos en el otro lado de la cocina y esta es nuestra puerta aquí abajo. Mucha gente nota que es muy corto. Tenemos que entrar y salir, pero después de dos años nos hemos acostumbrado mucho a esa costumbre de sentarnos, ponernos los zapatos y saltar y entrar y lo que gana es todo el espacio encima de la puerta. Entonces, esta es en realidad una mesa que podemos voltear hacia abajo tirando de estos alfileres y la mesa voltea completamente hacia abajo y se convierte en un buen espacio de escritorio. En realidad, es principalmente mi espacio de trabajo. Puedo levantar un taburete y lo he diseñado para que sea de mi altura. Soy un poco más alto que el humano promedio, así que puedo trabajar cómodamente en este escritorio. Donde mi esposa puede trabajar cómodamente en la mesa y también podemos quitar la madera completamente de las bisagras para que caiga en este lugar. Aquí abajo tenemos dos salientes de parrilla cuya madera se convierte en la extensión de nuestro banco. Pones cojines y básicamente se convierte en un gran sofá viejo donde las personas pueden considerar a los amigos. Sacamos la mesa, podemos jugar y en realidad podemos acomodar a muchas personas aquí. Así que por trabajo somos creadores comerciales de mariposas y polillas. Tenemos una granja de mariposas. Comercialmente producimos y exportamos mariposas para exhibición de grandes lanzamientos y para la industria de documentos de dendritas. Así que criamos un montón de diferentes tipos de mariposas y polillas. De hecho, tenemos un diseño de sitio web para discovery.org donde vendemos nuestra pupa de polilla. Es una gran experiencia educativa para los niños en las aulas. Tenemos uno aquí que en realidad está vivo. Así que siempre le digo a la gente que puedes acudirte y realmente sientes que la pupa traquetea allí y, a veces, incluso se mueven hacia atrás. Así que los tenemos enviados a las aulas de todo el país y se les dice a los niños que los vean. Y un día, normalmente en marzo, esa polilla saldrá de la pupa y será la polilla más grande de América del Norte y es una de las experiencias favoritas del año escolar en esta área, donde tiro gran parte de mi pequeña colección. Recojo semillas en el camino y guardo algunas mariposas, orugas y linternas. Sobre todo mis cosas aquí. Mi esposa me da un poco de espacio para guardar mis cosas. Y guardamos algunos libros. Estas son mis guías de campo y los gabinetes son un espacio realmente útil para tirar cosas. Así que junto a la entrada, en realidad instalamos un espejo de tamaño completo que se ve muy bien. Pero en realidad a menudo colgamos nuestros abrigos y demás en estos ganchos, por lo que rara vez se usa. Pero al saltar por la puerta, a menudo nos sentamos en este escalón para ponernos los zapatos. Y puedes volverte hacia el espejo y arreglarte el cabello y esas cosas. Muy bien, ahora estamos de frente al taxi. Dejamos un pasillo en nuestra cabina para saltar fácilmente al asiento del conductor. Y justo encima de esta puerta tenemos nuestro especiero, que es probablemente una de las características más notables de nuestra construcción. Nos brinda acceso fácil y rápido a todas nuestras especias favoritas que usamos regularmente. Y al lado o especiero es mi asiento favorito de la casa. Una silla hamaca que se engancha hasta el techo. Y aquí es donde normalmente me siento durante el día. Mientras me estoy relajando. Tenemos detrás de la hamaca. Aquí, nuestro buzón de correo postal, en el que es muy difícil recibir correo. Pero de alguna manera lo logramos y, de hecho, tenemos un gabinete eléctrico que no tuvimos las agallas de quitar. Por obvias razones. Sigue siendo nuestro armario eléctrico de ambulancia. Eso realmente separa el espacio habitable del espacio de la cabina. Aquí, en el otro lado de nuestro estante de especias, en realidad tenemos un gabinete, pero dentro del gabinete hemos montado nuestro calentador diésel. Así que aquí está nuestro pequeño panel de control y aquí abajo está nuestra salida para el aire caliente. Así que nuestro calentador diésel es extremadamente eficiente y calienta demasiado este pequeño espacio diminuto. Entonces, la gente nos pregunta si nos mantenemos calientes en Wisconsin, donde hace mucho, mucho frío. De hecho, nos mantenemos un poco demasiado calientes. Normalmente estamos ventilando nuestro ventilador. Nuestro ventilador Max Air mientras usamos nuestro calentador. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer pronto es instalar un calentador diésel de 2 kilovatios que, con suerte, funcionará un poco más frío y mantendrá el espacio cálido sin hacernos demasiado calor. Bien, ahora estamos en la cabina y hemos mantenido la parte principal de la cabina lo más básica y simple posible porque en realidad escribimos mucho sigilosamente. Entonces, con las pocas cosas que vomitamos aquí en el taxi, normalmente bajamos por la noche. La despensa está ubicada directamente detrás de los dos asientos. Aquí en realidad llega hasta el techo. Así que tenemos mucho espacio de almacenamiento para nuestros productos enlatados y artículos de despensa. Tenemos un tanque de agua dulce justo detrás del asiento del conductor. Esta es nuestra manera de beber agua fresca. Podemos agarrar este tanque de 7 galones, llevarlo a cualquiera de las tiendas de comestibles de Walmart Public y llenarlo y pegarlo aquí en el estante debajo de mí que es nuestro refrigerador y congelador helados. Tenemos una zona dual. Tenemos la capacidad de abrir nuestras tapas desde ambos extremos y también sacarlas por completo, lo cual es conveniente porque mientras estamos sentados aquí en la cabina, conduciendo por la carretera, mi esposa puede ir de su lado y tomar un refrigerio. Puedo abrir mi costado, tomar un refrigerio y usamos esto como nuestro reposabrazos es realmente agradable. Entonces, en uno de nuestros viajes, conocimos a un carpintero genial y nos invitó a volver a su casa y de hecho construimos este portavasos en el asiento delantero que era un artículo de lujo para nosotros en ese momento porque habíamos derramado muchos cafés y vasos de agua sin tener un lugar adecuado para guardar nuestras bebidas mientras conducimos. Entonces, en cierto modo, estamos contentos de tener una despensa separada de nuestro espacio vital. Nos brinda un espacio de almacenamiento que no tiene que estar siempre muy limpio y ordenado, pero también, ya sabes, ocupa una gran parte de nuestro espacio vital. Entonces, si no tuviéramos estos dos gabinetes a cada lado, probablemente hubiéramos tenido mucho más espacio abierto, pero tampoco nos habría dado tanto espacio de almacenamiento. Así que es una especie de atufer. Nos encantaría ser pequeños durante otros dos o tres años, creo. Pero no creo que alguna vez tengamos como si alguna vez compramos una casa, no creo que alguna vez tengamos una casa grande. Nos encantaría construir casitas diminutas para alquilar en una propiedad si compramos una propiedad, pero nos encantaría seguir siendo pequeños y tener casas diminutas. Mientras podamos. Sí, no creo que si alguna vez tuviéramos hijos, pensáramos en poner una tienda de campaña en el techo para poder tirarlos allí o tener una casita pequeña con tres dormitorios y súper, súper pequeña. Diría que si sueñas con hacerlo, simplemente hazlo como si fuera difícil comenzar y de hecho dar ese salto inicial, pero vale la pena. Tienes la oportunidad de ser libre y puedes viajar y puedes ir a donde quieras. Si cuestionas tus habilidades para hacer una cierta habilidad o poder construir una camioneta, es la necesidad de la necesidad de una. Cuestión o problema que hace que aprendas esa habilidad. Ya sabes, una vez que tienes la furgoneta, puedes aprender todas las habilidades necesarias para construirla. Y también hay como siempre gente que sabe hacer las cosas. Entonces, si tienes amigos o familiares, invítalos a que te ayuden a construir tu pequeña casa. Bienvenido al exterior de nuestra ambulancia. Esta es nuestra puerta de carga corta. Desde el exterior y detrás de ella tenemos un gabinete alto y delgado en el que nos gusta guardar nuestros artículos altos como redes, cañas de pescar, tablas largas. En la parte inferior del gabinete es donde instalamos nuestro calentador diésel. Debajo tenemos el calentador diésel saliendo, nuestro silenciador y demás. Tenemos muchos compartimentos en esta caja de ambulancia. Ese es uno de los principales beneficios de una ambulancia. Además, tenemos un WeBoost que amplifica la señal de nuestro celular porque nuestra caja es de aluminio y extremadamente gruesa. Descubrimos que en realidad teníamos casi cero señal todo el tiempo adentro cuando podíamos tener barras completas afuera. Así que instalar el WeBoost nos permitió tener la señal básicamente amplificada y obtener la señal dentro de esta caja gruesa fue un cambio de vida. Pedazo de equipo. También tenemos nuestro solar allí arriba. Tenemos poco más de 500 vatios de energía solar, lo que técnicamente no es suficiente en los días más cortos del año, pero durante el 99% del tiempo, carga mucho más de lo que usamos en un día. Muy bien, en el costado de nuestra ambulancia, tenemos una mesa al aire libre que se voltea hacia abajo, tenemos dos pequeños ganchos y... Ese se convierte en nuestro espacio de servicio donde podemos poner nuestras guarniciones para tacos y cualquier cosa que estemos haciendo afuera. Esto se convierte en una mesa muy práctica. Moviéndonos tenemos más espacio de almacenamiento. Aquí es donde guardamos nuestros zapatos y nuestro equipo de snorkel y abrigos. También guardamos nuestras sillas en este alto. Cortamos este gabinete por la mitad para colocar la cama aquí, pero este habría sido el compartimento de oxígeno. Y caben dos sillas, sillas plegables perfectamente bienvenidas al garaje. Tenemos un tanque de agua de 55 galones debajo aquí y en la parte superior tenemos dos tablas de paddle inflables y al lado tenemos un almacenamiento extremadamente largo y profundo para almacenar paletas y cualquier equipo. Aquí debajo tenemos una bolsa de herramientas. No tenemos una ducha en nuestra plataforma, pero tenemos una manguera. Justo aquí que podemos encender y rociar nuestros pies. Nuestro lavado de cabello. Así que nos gusta usar esto. Después de ir a la playa, moverse al otro lado de la ambulancia, disponemos de nuestro armario de herramientas. Esto tiene todas las chucherías de herramientas aleatorias que podría necesitar para trabajar en el camino. Saqué mis cajoncitos aquí abajo donde aplastamos ese gabinete contra el fondo de este. Y también tuvimos que cortar este mueble por la mitad para poder colocar nuestro colchón encima. Muy bien, esta es la parte de atrás de nuestro lavabo e inodoro de compostaje. Así que en realidad tenemos nuestro tanque de propano justo aquí para facilitar el acceso. Puedo meter y sacar esto sin tener que arrastrarlo por la casa. Y cuando tengamos un cubo aquí para nuestro inodoro de compostaje, también podemos acceder a él desde el exterior. También tenemos fácil acceso a la basura, que está al otro lado del tanque de propano. Y nuestras cachivaches de nuestros armarios de productos químicos en realidad se sientan aquí encima del estante del inodoro. Muy bien, debajo de este gabinete tenemos la puerta de la batería que vino con la ambulancia. Entonces, en realidad instalamos baterías de iones de litio, pero cuando lo hice, mantuve el banco de baterías de plomo ácido que existía. Entonces tenemos 412 amperios horas, horas de plomo ácido y 412 o 24 olvido de iones de litio que usamos las baterías de calcetín. Esa es una marca aceptable que básicamente está conectada de una manera única. Si conoce esos bancos de baterías de dos zonas para barcos, podemos ir del banco de baterías 1 al banco de baterías 2, pero podemos cambiar nuestro sistema de CCOK individualmente para que funcione con nuestro banco de baterías de plomo ácido o con un banco de baterías de iones de litio. Así que los iones de litio se instalan en el interior para mantenerlos calientes. Pero a veces, en invierno, debido a que están instalados en la parte posterior de nuestro gabinete, no son lo suficientemente cálidos. Y así, cuando dejaron de funcionar, podemos usar y volver a usar nuestro banco de baterías de plomo ácido que funciona bien en invierno. Entonces somos criadores comerciales de mariposas. Tenemos una granja de mariposas en Wisconsin y residimos en Wisconsin la mayor parte del año. Durante la mayor parte del verano. Es decir, en los tiempos de invierno somos completamente libres, por lo que tenemos la capacidad de viajar por todo Estados Unidos. Muchos de nuestros viajes en realidad terminan coincidiendo con el trabajo de una manera que podemos conocer a muchas personas en la industria con las que necesitamos estar conectados y las personas que nos están ayudando aquí en Florida. De hecho, estamos asociados con granjas y comenzamos toda nuestra operación de reproducción un poco temprano en la primavera y podemos llevar nuestra operación de reproducción de mariposas hasta Wisconsin y el verano puede apoyar nuestro negocio. Está diseñado para el descubrimiento Tenemos un sitio web diseñado para el descubrimiento.org Vendemos pupas de polilla de la especie más grande de América del Norte para experiencias educativas y aficionados. También hacemos lanzamientos de mariposas. Tan grandes lanzamientos de mariposas para bodas, memoriales, funerales, todo eso y exhibiciones también. Exhibimos mariposas así que si conoces algún lugar donde exhibir son oportunidades para nosotros. Nos encanta educar al público sobre la industria de las mariposas. Tenemos vida de Bambiolens en Facebook e Instagram así que visítanos allí. También tenemos el diseño para descubrimiento en Instagram y Facebook. Y la vida de Bambiolens es vida de subrayado de Bambiolens. Nos encanta vivir pequeños, nos encanta el estilo de vida de las ambulancias que nos encanta poder explorar. Nos encanta poder experimentar el mundo desde varias perspectivas. Y esta es simplemente una herramienta que usamos para salir y ver el mundo y experimentar todo lo que podamos. Gracias por visitar nuestra pequeña casa, muchachos. Nos vemos en el camino. Gracias por ver el video.